Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hacer una crema de calabaza. Para ello vamos a necesitar un kilo de calabaza, sal, un puerrito picado, una cebollita picada y una patata y aceite como siempre al gusto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar a hacer la crema de calabaza. Vamos a comenzar echando a rehogar el puerro y la cebolla. Le vamos a echar un poquitín de sal. Y vamos a esperar a que se rehogue un poquito. Tenemos que hacer cremitas y cosas con verdura de temporada. La calabaza es una verdura de temporada y está estupenda, riquísima. Y hay que aprovecharse de toda la verdura de temporada. Y tiene un montón de propiedades para el cuerpo. Bueno, pues tenemos nuestra calabaza de España. En Chile le llaman zapallo. Y en Cuba y Colombia, aullama. Bueno, pues mirad, está estupenda. La verdad es que está en un punto estupendo. Tenemos aquí estos dos trocitos de puerro que he dejado, que los vamos a hacer en Juliana. Y vamos a hacer un crujiente de puerro para decorar por encima la crema de calabaza. Bueno, pues ahora vamos a esperar a que se rehogue bien la cebolla y el puerro. Y luego incorporamos la calabaza, la patata, todo. Bueno, como podéis ver, ya tenemos rehogadita la cebolla y el puerro. Vamos a incorporar la patata. Vamos a incorporar la calabaza. Ahora le vamos a echar agua. Si tenéis caldo, le podéis echar caldo de pollo o lo que queráis, si tenéis. En este caso, esta va a ir con agua. Pero, si le echáis caldo, pues queda más enriquecida. Ahora la vamos a dejar que cueza. Esto cuece más o menos, las texturas son parecidas. La de la patata y la de la calabaza. Lo vamos a dejar que se cueza. Vamos a echarle un poquito más de sal. Le eché un poquito de sal a la verdura, pero... Un poquito más de sal a la calabaza. La vamos a dejar que se cueza. Y después seguimos. Bueno, de mientras se cuece la calabaza y la patata, vamos a ir cortando en juliana estos dos trozos de puerro para hacer el crujiente de puerro. Lo cortamos por la mitad. Lo ponemos así y hacemos en juliana. Finitos. Esta es una forma de adornar la crema de calabaza, pero podéis hacerla de muchas formas. Le podéis echar un huevito cocido, unos trocitos de jamón, yo que sé, un montón de cosas. Trocitos de pan tostado. Muchas cosas. Yo en este caso, pues he pensado echarle el crujiente de puerro. Tenemos cortado en juliana el puerro y vamos a esperar un poquitina que esté casi terminada la crema y cuando esté casi terminada, vamos a hacer el crujiente de puerro. Hasta ahora. Bueno, tenemos el aceite caliente. Vamos a echarle un poquito de sal al puerro en juliana. Y vamos a echar a hacer el crujiente de puerro. La calabaza y la patata ya la tenemos cocida. La tengo aquí, que se tiemple un poquito para pasarla por la batidora. Hacer la crema de calabaza. Y aquí tenemos cocida la patata y la calabaza. Ahora la vamos a pasar por la batidora y hacemos la crema de calabaza. Bueno, como podéis ver, tenemos la crema de calabaza hecha terminada y con el crujiente de puerro por encima. Bueno, pues estamos en una temporada de comida de cuchara y precisamente la calabaza está en plena temporada. Y está buenísima y tiene un montón de propiedades para el cuerpo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchos besitos para todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!